Celebramos el misterio más elevado de nuestra fe, la fuente de todo, la Santísima Trinidad. Pienso yo en mi humilde pensar que los carismáticos a veces exageran con el Espíritu Santo. Es una exageración que uno está mirando, pero hay otras como por ejemplo ahora y en general en la iglesia exagerando con la exposición del Santísimo. Todo es el Santísimo, el Santísimo, el Santísimo y se va perdiendo su sublimidad, se va perdiendo lo que significa cuando ya se hace rutinario e incluso en lugares donde de repente digo yo no debe estar el Santísimo, ahí se lo expone. Hay que tener siempre cuidado, hay que ser cuidadoso con las cosas y los misterios de fe. Pero también hermanos hay algunas otras exageraciones donde ahora todo le atribuimos al diablo. Y no todo es el diablo, yo soy culpable, no es verdad y eso no es el diablo. Entonces hay que tener cuidado, ya digo yo, no estoy añorando, pero en el comienzo y muchos años después nunca se pidió el Espíritu Santo antes de las celebraciones. Era después porque decían los padres que el Espíritu Santo fue para enviar a la iglesia al mundo a evangelizar. Y nosotros aquí los padres que trabajan en este lugar somos dominicos y el carisma de los dominicos es la predicación. Y no podemos salirnos de la predicación, somos predicadores por profesión y por vocación. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Fíjense ustedes hermanos que nosotros hemos empezado la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de poco vamos a dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es verdad. Los sacerdotes se los consagra en el nombre de la Santísima Trinidad. Cuando se bautiza un niño, se lo bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad. Cuando se da la absolución, se le da en el nombre de la Santísima Trinidad. Por eso dije yo que nosotros somos trinitarios. Y no hay cómo equivocarse, no hay cómo perderse. San Agustín dice él que el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Entonces nosotros estamos queriendo decir en el nombre del Padre que te creó, en el nombre del Hijo que te santificó, o digo en el nombre del Hijo que te redimió, y en el nombre del Espíritu Santo que te santificó. Siempre es la Santísima Trinidad. Toda nuestra celebración es trinitaria. Estamos celebrando hoy, dije yo, el misterio más elevado de nuestra fe. Este misterio es tan profundo que solo podemos entenderlo con la revelación de Jesucristo bajo el Espíritu Santo. Dice que a Dios Padre le atribuimos, ¿qué cosa le atribuimos al Padre? Toda la creación, los animales, las plantas, los ríos, el agua. Todo eso le atribuimos a Dios Padre y también nosotros. Nosotros somos la corona de la creación. A Dios Padre se le atribuye toda la creación. Imagínense ustedes, hermanos, cuando uno no hable de esto y no pueda ver esto, ¿cómo se destruye la creación? Pero es que nosotros somos corona de la creación. Dice en la carta a los hebreos que nosotros vamos a jugar hasta los ángeles. Un día. Hay que cuidar esta creación. A veces nosotros queremos amar a las personas sin amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Amar al prójimo. ¿Cómo? Como yo me amo. Pero hoy día no nos amamos nosotros. Con tantos alimentos que le echamos a la barriga. Por eso dije yo en un comienzo, ¿cómo distorsionan la creación de Dios esos que se ponen tatuajes por todos lados? ¿Dónde se ve y dónde no se ve? Están destruyendo, distorsionando esta creación de Dios y hay que defender la creación de Dios. Estamos terminando todo por la ambición del hombre y no puede ser que nadie diga, frenen de robarse esos recursos naturales. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están los líderes cruceños para defender esta creación? Hablamos tanto de la madre tierra, de la pachamama, etcétera, pero seguimos destruyendo. Entonces somos teóricos nada más y no somos prácticos. Defiendan la creación de Dios y especialmente a la persona humana, porque somos criaturas de Dios, creados como. ¿Les parece a ustedes poco a imagen y semejanza de Dios? Dios tanto amó al mundo, dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, que dio a su único hijo para que todo que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo, por el amor, porque Dios es amor. Dios no puede amarme a mí más de lo que me ama. No es verdad. ¿Por qué? Porque ya me ama. Y Dios tiene necesidad de que yo le ame. No tiene necesidad de que yo le ame, porque él es amor, amor puro. El necesitado del amor soy yo, que soy su criatura. Entonces, al Padre le atribuimos la creación. Cuide la creación, pero especialmente al ser humano. Hoy día, si atropellamos a un perro, hacemos todo un escándalo. Pero ¿cuántas personas, cuántos motoqueros mueren atropellados? Pero para un perro sí, sí que hay que cuidar esa creación de Dios. Pero la corona de la creación. Tantas personas mueren en accidentes, etcétera, etcétera. Y a veces hacemos todo un escándalo. La otra vez, recuerdan ustedes que un padre en Buenavista, que es mi amigo el padre, pateó un perro, ¿no? Lo pateó. Y le hicieron todo un escándalo. Y acaso, ¿no hay un problema de feminicidio hoy? ¿Y dónde están los hombres para defender a las mujeres? Cada vez esto aumenta. Queridos hermanos, a veces lo distorsionamos todos cuando no meditamos la palabra de Dios. Al hijo, ¿qué cosa le atribuimos? La redención. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La preciosa sangre. Dice en la carta a los hebreos. No hemos sido redimidos porque hemos sido a costa de sangre. Dios mandó a su hijo que murió horriblemente crucificado como lo tenemos aquí porque la gravedad de la redención o la gravedad del pecado es grande que era la manera en que tenía que salvarnos el padre, mandando a su único hijo como salvador. Al hijo le atribuimos la redención. Hay que sentirse redimidos por el Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando hay personas y vienen con muchos problemas ahora, especialmente, digo yo, de infidelidad, las mujeres, y vienen pero con una herida porque está aumentado a través del celular, del internet y uno sabe que esa herida no se olvida. ¿Usted se olvida de lo malo que hizo? No, yo no me he olvidado de lo malo que hizo. ¿Usted se olvidó de la infidelidad de su esposo? No se ha olvidado porque si él se atrasó, usted le dice seguro y es un león ahí listo para sacar las garras. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir la sanación interior, encerrarla, esa fiera, ese león que está listo para sacar sus garras, hay que encerrarlo con sanación interior. Y solamente en Jesucristo es un león ahí, una fiera, porque no se olvida esa herida, es mentira, que diga, ah, ya, yo me olvido. Sigue. Por eso son también las penitencias, para reparar nuestros pecados. Yo muchas veces he dicho, si usted me quebra el vidrio de mi ventana y después viene y me pide perdón, yo le voy a perdonar, ¿no es verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que comprar un vidrio y venga a ponerlo, eso es reparar la culpa. Por eso son las penitencias. Entonces, al hijo le atribuimos la redención. ¿Qué le atribuimos al Espíritu Santo? La santificación, la obra calificada del Espíritu Santo, es hacer santo. Por eso digo yo, si estamos exagerando mucho, entonces nadie se está santificando. Es la obra del Espíritu Santo. Nadie es santo porque es negro, porque es blanco, porque es moreno, porque es gordo, porque es blanco, porque es chato, porque es alto. Es por gracia y obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Y no están separadas. No podemos nosotros exagerar en esto. ¿Verdad? Queridos hermanos, en el nombre del Padre que te creó, en el nombre del Hijo que te santificó, y en el nombre del Espíritu Santo que te santificó, y están las tres personas, tres personas distintas y un solo Dios, uno y trino, trino y uno, uno en cuanto a su naturaleza, porque los tres reciben la misma adoración y gloria. Y trino en cuanto a las personas. En Dios todo es santo, en Dios todo es Espíritu, pero no le podemos llamar a todo Dios, o digo Padre, y tampoco a todo le podemos llamar Hijo. Haga una distinción, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Las tres personas distintas. Vamos a ponernos de pies y cantemos Solo Dios Hace al Hombre Feliz. Solo Dios Hace al Hombre Feliz Solo Dios Hace al Hombre Feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios Hace al Hombre Feliz Hay que orar, hay que orar Pon la vida en la mano y saberla manejar Solo Dios Hace al Hombre Feliz Solo Dios Hace al Hombre Feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios Hace al Hombre Feliz Solo Dios Hace al Hombre Feliz Solo Dios Hace al Hombre Feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios es el hombre feliz Es un espacio de relaciones igualitarias y fraternas ¿Por qué generalmente nosotros nos peleamos? Dice que el boliviano una de las cosas que más le cuesta es trabajar en comunidad No podemos trabajar en comunidad en todos lados No hay donde que no hayan estos problemas entre los músicos menos ellos No es verdad, todos los otros ministerios de música viven peleados Queridos hermanos, ¿por qué no tenemos un ideal de comunidad? El ideal mejor es la Santísima Trinidad ¿Jesús se peleó con el Padre? No, ¿el Espíritu Santo se peleó con el Padre y con el Hijo? No, por eso es que a veces nosotros nos vamos deformando Porque no tomamos en cuenta en lo que creemos Es el mejor modelo de comunidad La Santísima Trinidad Los tres viven unidos Todo lo que me ha dicho el Padre Eso le transmito, dice Jesús Nada de lo que me ha dicho el Padre ¿Por qué no crecemos como comunidad? ¿Por qué no crecemos como grupo? Como ministerio Porque nosotros o damos preferencia a un grupo nomás Damos preferencia a otro nomás O a uno o al otro Y entonces se va caducando la Santísima Trinidad No hay... Queridos hermanos, ¿por qué el país está tan mal? Porque no hay un modelo de comunidad El modelo que yo puedo tener Puede ser un modelo de narcotráfico Un modelo de enriquecerme Un modelo de una cosa, de otra Y ese entonces no es el modelo de la Santísima Trinidad Porque la Santísima Trinidad No se reservó nada para sí mismo Somos nosotros los que nos vamos reservando para sí mismos Y por eso llega un momento En que ya no nos satisface todo lo que hemos amontonado Y no son muchas personas Pero es un grupo grande también Que hacen estas cosas de acumular y acumular y acumular Y hay otros que no tienen nada Porque no es el modelo de la Santísima Trinidad La mejor comunidad es la Santísima El mejor modelo de comunidad es la Santísima Trinidad Cuando no miramos a la Santísima Trinidad Entonces nuestras comunidades se van distorsionando Vamos perdiendo el carisma, los dones, etcétera, etcétera Porque vamos buscando meter una cosita Meter otra, meter otra Ya le dije yo que una vez el Padre Diego Jaramillo Dijo hace muchos años Si usted quiere conocer un lugar Donde la renovación es más auténtica Que en todos otros lugares Vaya a la mansión, dijo Y no podemos nosotros, queridos hermanos No seguir Ese modelo de comunidad Hay que seguir el modelo de la comunidad trinitaria Debe ser ideal de toda comunidad Modelarse en la Santísima Trinidad Donde las tres personas viven unidas Toda la existencia cristiana Se desarrolla en compañía de la Trinidad Las tres personas están con nosotros Vivos y activos Las tres personas Vivas y activas Cuando pedimos el Espíritu Santo Debemos de pensar Que estamos nosotros Pidiendo En el nombre de la Santísima Trinidad El Dios Trinitario Es que el Dios Trinitario Se mezcló entre los hombres ¿Acaso se mezcló el Hijo nomás? ¿Acaso se mezcló el Padre nomás? ¿Acaso se mezcló el Espíritu Santo? No El Dios Trinitario Se ha mezclado con el hombre Por eso hemos dicho que en Dios Todo es Espíritu En Dios todo es Santo Pero no se le puede llamar a todo Hijo Y tampoco se le puede llamar Padre Este es un misterio de fe El Dios Trinitario Se ha mezclado con nosotros Hermano Todo en Dios es Espíritu Y todo es Santo No puede ser el Espíritu Santo No puede ser el Espíritu Santo Él es el Santo En Dios todo es Santo Hermano Hay que vivir este modelo de la Trinidad ¿Cómo hemos empezado nosotros en el nombre del Padre que te creó? En el nombre del Hijo que te redimió Y en el nombre del Espíritu Santo Hemos iniciado la misa así Por eso dije yo Que hoy celebramos el misterio más elevado de nuestra fe La Trinidad es el ideal modelo de unión, diversidad y comunión Que la Iglesia debe intentar realizar entre los hombres Esta comunión es operativa y será el mejor argumento para que el mundo crea No hay otro argumento mejor para que el mundo crea Ya lo tenemos en Hechos de los Apóstoles Miren como ellos ¿No? Se aman Hermanos Hay que vivir este modelo de comunidad Pongámonos de pie No sé si ustedes tienen Como no lo rezamos mucho el credo de Nicea Ahora lo vamos a rezar Los que tienen su hojita ahí Creo en un solo Dios Padre Todo